La orquesta que roba corazones Los superrománticos del Andes Ritman Jiménez Sacramento Y la voz juvenil de Frolin Lorenzo Amigo no me critiques si me ves tomando un frango Tampoco me compadezcas porque no estoy perdido Si tomo cero un momento por disipar mis tristezas A ver si mato mis penas en un vaso de cerveza Mesero sírvame un trago, otra más para mi amigo Quiero brindar con ustedes y decir salud por ella Disculpe si en algo falto mi mente está extraviando Toda la culpa es de ella por jugar con mi cariño No me critiques amigo por favor Si estoy tomando una cervecita y otra más Trato de disipar mis penas Trato de mitigar mi dolor Todo por culpa de ella Amigo no me critiques si me ves tomando un frango Tampoco me compadezcas porque no estoy perdido Si tomo cero un momento por disipar mis tristezas A ver si mato mis penas en un vaso de cerveza Mesero sírvame un trago, otra más para mi amigo Quiero brindar con ustedes y decir salud por ella Disculpe si en algo falto mi mente está extraviando Toda la culpa es de ella por jugar con mi cariño Entre trago y trago intentaré Olvidar que un día tanto la amé Aunque sé que nunca lo lograré Porque ella vive dentro de mí Entre trago y trago intentaré Olvidar que un día tanto la amé Aunque sé que nunca lo lograré Aunque sé que nunca lo lograré Porque ella vive dentro de mí Los chelas arriba Los vasos arriba Botellas arriba Salud, 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 salud Misael y señora Dalila Jiménez Collazos a bailar a gozar La vida es una sola Diógenes Lorenzo Diógenes Lorenzo y señora Griseguías Herrera Así, así, así Vamos Calixto Lorenzo José Lorenzo César Lorenzo La chica linda La chica linda del club de fans de Huanco Lisset, Karina, Perry Filari, Yuli, Cassie, Hilda, Elizabeth Carlos Modasco Albino Señora Nancy Espiritu Mamadadis Mamadadis Categóricamente superior Superrománticos del amor Fuerte Huepa, huepa, huepa ¿Dónde están los hinchas de la orquesta? Superrománticos delante